Música Cordial saludo, mi nombre es Omar Torres Caicedo, pertenezco a la carrera de Administración en Salud, estoy desarrollando un tema de la materia Epidemiología General. Momento 1, reconocimiento. ¿Qué es la Epidemiología? La Epidemiología nace del griego epi, que significa sobre, vemos que es pueblo y luego que es ciencia. La Epidemiología se considera una ciencia que estudia la frecuencia de aparición de las enfermedades, sus determinantes en una población. Es decir, la enfermedad de la población se busca quién la adquirió, cómo la adquirió y cuándo la adquirió, para estudiar estos tres procesos. En la historia de la Epidemiología, Hipócrates es la primera persona que relaciona las enfermedades con el medio ambiente. En la Edad Media se utilizó el término epidemia para referirse a un número inesperado de casos de enfermedad. Wisdo publicó la Doctrina del Contagio. En el Renacimiento, Frank Castor en 1546 a 1548 publicó Contagium Animatrum, un escrito en el cual demuestra las cadenas epidemiológicas de las enfermedades. En el siglo XVII, Thomas Inderman, de 1650 a 1676, nació las estadísticas sanitarias. Él las creó por primera vez. En el siglo XVIII, W. Wood, en 1753, infirió que la fiebre tiroidea era una enfermedad infecciosa, como la determinó, porque en una misma casa habían tres y cuatro personas infectadas. En el siglo XIX, John Snow, en 1854, fue el creador del método epidemiológico. A él se le dice que es el padre de la epidemiología moderna, y decimos que él hizo la hipótesis de la transmisión del cólera. A través de esta hipótesis fue el que generó todo el proceso epidemiológico. Principios de la epidemiología. La epidemiología tiene varios principios, como lo son la estudio de la distribución en la frecuencia, en cuanto a tiempo, lugar y persona. ¿Por qué? Porque el tiempo es para saber cuándo la persona se contagió, el lugar para determinar un sitio determinado, un país, una población, y la persona, el tipo de persona, qué tipo de persona, si era mayor de edad, niños, menores, infantes, el grupo etario con el cual se contagió. Determinantes. El cómo y el por qué. ¿Cómo se contagió? ¿Fue por un medio alimenticio? ¿Fue por un medio ambiente? ¿Y por qué se contagió? ¿Consumir alimentos descompuestos? ¿En qué forma se contagió la persona? Específicas, como es el grupo de personas para tomar la muestra de los casos, el grupo de población donde aparece el mayor brote de la enfermedad. La aplicación. Es otro de los principios que es identificar la fuente para controlar las enfermedades. Una vez encuentres la fuente, se puede determinar cuál es el control y cuál es el proceso a seguir. Las funciones de la epidemiología son intervenir poblaciones para minimizar la epidemia, formular preguntas para indagar por qué hay contagio, investigar, hacer más a fondo un proceso, formular las conclusiones de por qué fue que hubo el contagio, y evaluar los programas para prevenir y fomentar la erradicación del contagio. El uso de la epidemiología. Se usa para análisis de la situación de salud, ya que esta ciencia va conectada a otras ciencias de la salud. La vigilancia en salud permite generar unas estadísticas que nos facilita el proceso de vigilancia. Investigación epidemiológica. Permite buscar otras formas para evitar nuevos brotes. Evaluación de tecnología. Ayuda a que la tecnología sea más avanzada para poder cuidar estos brotes. La importancia de la epidemiología. Principal ciencia de la información en salud. Complemento para las ciencias clínicas. Ayuda a otros procesos. Evalúa programas y previene pandemias. Fases epidemiológicas. Existen tres fases epidemiológicas. La primera es la descriptiva, en la cual se recoge la información, se definen variables, se identifica la población en la cual vamos a recoger esa información, y se formula una hipótesis de por qué hubo el contagio o por qué está la enfermedad. La analítica. Utiliza técnicas estadísticas para comprobar la hipótesis. Y última, la experimental. Recopila los resultados de las dos primeras, tanto de la fase descriptiva como analítica, para establecer medidas de prevención, control de los problemas de salud en la población. La epidemiología es una ciencia que nos ayuda a evitar enfermedades, nos ayuda a controlar brotes, y nos ayuda a prevenir también nuevas enfermedades. Por lo general, la pobreza ayuda a que la epidemiología sea mucho más presentable. ¿Por qué? Porque en estos medios carecen de salud, carecen de agua potable, y es donde más se presentan problemas de epidemiología. Muchas gracias.